En noviembre de 2016, el huracán Oto pasó sobre el territorio nacional y causó estragos en varias regiones del país. Una de ellas fue la zona sur. Los fuertes vientos y altas precipitaciones provocaron pérdidas estimadas en más de 2.400 millones de colones en el sector agrícola y 43.5 millones de colones en el sector pecuario. También hubo pérdidas en infraestructuras cercanas a los 1.300 millones de colones. Más de 680 familias productoras en los cantones de la región Brunca resultaron afectadas. Estas familias recibieron buenas noticias de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien precisamente el ministro Renato Alvarado y de autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias entregaron a modo de préstamo en convenio a dos organizaciones de la zona sur de nuestro país. Se trata de Asbaga Profa y Osacop, maquinaria y equipo agrícola para la construcción y mantenimiento de drenajes que minimicen el impacto de futuras inundaciones. En la región Brunca, las actividades agrícolas con mayores pérdidas registradas fueron palma aceitera, frijol, arroz, plátano y maíz. El sistema de drenajes fue muy afectado por el huracán Otto y en la zona los pequeños y medianos productores no cuentan con la suficiente cantidad de maquinaria para realizar estas labores. Es por ello que se planteó reubicar dos centros de servicios de esta maquinaria, uno en la zona de Puerto Jiménez de Golfito, propiamente en La Palma. La inversión asciende a más de 112 millones de colones aportados por la Comisión Nacional de Emergencias, en cumplimiento del decreto de emergencias que el Poder Ejecutivo emitió para atender las necesidades de las comunidades afectadas por el paso del fenómeno atmosférico. Las dos organizaciones podrán usar la maquinaria para construir y mantener drenajes, dar mantenimiento a caminos internos, traslado de cosechas seis meses de mucha lluvia e incorporar materia orgánica a sus suelos, así como realizar controles de malezas eficientes en sus fincas, con el fin de recuperar y mejorar las condiciones que tenían antes de los efectos provocados por el huracán Otto. El uso de la maquinaria se administrará a través de un convenio entre la organización y el MAC, que será la entidad responsable de dar seguimiento al uso adecuado de los equipos, entre los que figuran chapeadoras, arados, subolador, equipo de fumigación agrícola, trituradora de troncos, tractores, sanjeadores y carretas para transporte de uso agrícola, entre otros.